El retorno de Anson y capítulo 20 Afilando lazos, el tren se desliza, holgazana y lentamente por las vías, estacionando al fin en el andén. Los pasajeros empiezan a pretujuarse, tratando de llegar a las puertas para hacer un arribo a New York. Anson y observa cada movimiento de las personas con gran interés, y vivo asombro. Mira cada detalle que lo rodea, de dentro y fuera. Tras señoritas pelirrojas de ojos verdes, que están junto a su madre, han estado admirándolo por largo tiempo, sin que el joven le prestara la debida atención a las muchachas. Sonríen nerviosas, y chichean. Ante su presencia, Anson y esta pérdida en el mundo acelerado que gira a su alrededor. Todo es nuevo, y excitante. Y de una velocidad increíblemente mayor, a la que él está acostumbrado. Sin embargo, no se siente apabullado, sino entusiasta. Todo le atrae, como a un pequeño niño, descubriendo el mundo circundante. Ya en el andén, una de las bellas jovencitas se acerca, y deja caer su pañuelo frente a él. Anson y caballerosamente, lo levanta y se lo devuelve. La joven al ver al muchacho tan cerca, se sonroja, y queda verdaderamente hechizada ante los ojos azules de Anson y, el punto que ya no puede emitir palabras y se limita a hacer un gesto con la cabeza. A modo de agradecimiento, y al recibir la sonrisa del joven como respuesta, lleva una de sus manos a la boca, quedando petrificada mirándolo. Vamos, Anson y. No distrumbres a la señorita, ¿quieres? Anson y busca con su mirada al dueño de esa voz, y exclama. ¡Terry! La jovencita se da vuelta y de aterra a su lado. Sus ojos parecen grandes, en la grandiosa sorpresa. A ver al otro joven de impactante hermosura. Anson y Terry se dan un afectuoso abrazo, olvidando a la joven que los mira atónita. Sus hermanas y madre, a unos escasos metros detrás, también están desconcertadas ante tal despliegue de belleza masculina. La atrevida jovencita despierta de su sueño, de príncipes azules, y pregunta, tartamudeando. ¿S-S-S-S-S-S-Son hermanos? Terry, que está mirando a Anson, y voltea la vista hacia la señorita, y comprende la situación en forma inmediata. Le sonríe, galantemente. Y se asevera. Pues claro. Luego mira a Anthony, quien después de dos segundos de sorpresa, fía su mirada cómplice en la de Terry y agrega Sí, ¿acaso no se nota el parecido? Terry toma la palabra Yo soy castaño por mi madre y a Anthony, continúa Y yo soy rubio por mi madre, ambos sonríes con pinches La verdad es que sí, son bastante parecidos, sí, hasta hablan sincronizados Los muchachos vuelven a mirarse y esta vez dejan escapar una sonora y abierta carcajada La muchacha es llamada por su madre, dejando a los jóvenes disfrutando de su chanza Terry coloca afectuosamente uno de sus brazos alrededor de los hombros de Anthony y le dice con franqueza Bienvenido a New York Anthony, hace bastante que deseaba traerte conmigo para secarte de tu otracismo y hacerte conocer un poco del mundo Y por fin lo he logrado Sí, yo también lo he estado deseando Bien, tengo el itinerario ya trazado A decir verdad Terry, tengo mis expectativas pues En una charla muy profunda contigo Más que en hacer turismo Terry deja de sonreír y su voz se torna más profunda y emotiva No sé por qué, pero creo que sabía que dirías algo así Y la verdad es que yo también anhelo una charla contigo Conozco el lugar perfecto para tomar un exquisito café Pero antes vamos a mi departamento Para que dejes tus pertenencias Y estés más cómodo Estaré solo Hasta el lunes inclusive Y teniendo en cuenta que hoy es viernes Pues nos queda bastante tiempo por delante De acuerdo Terry Eres mi anfitrión Terry lleva a Anthony En su coche deportivo Descapotable Mientras el creador de la dulce candy Absorbe la gran manzana a través de su mirada Una vez dentro del departamento Anthony contempla con admiración Las habitaciones Femenina y delicadamente decoradas Todo luce alegre y jovial Lo decoro candy, ¿cierto? Todo está decorado por candy, ¿verdad? ¿Hasta en eso la conoces? Anthony afirma con su cabeza Modo de respuesta Ponte cómodo Ahora vuelvo, Anthony Iré a cambiarme De acuerdo Anthony recorre el departamento emocionado Al saber que cada detalle fue Mentado por su único amor Se acerca a la ventana del divino Donde en un lugar especial En un pequeño balconcito adornado Amorosamente Se encuentra una dulce candy Excelentemente cuidada Blanca flor pareciera despleir Una luz propia Ajena a la del sol Luce radiante El muchacho Se le acerca E inhala la exquisita fragancia Arrobado por el aroma El rostro de candy Se dibuja en su mente Es la dulce candy Que me confiaste aquella vez en Lickwood Como salido de un sueño Anthony levanta la vista Y la fija en Terry Sin comprender esas palabras Terry agrega Debo reconocer que aunque Me la confiaste a mí Ha sido candy La que se ha encargado de cuidarla Anthony recuerda Candy ¿Es ella quien la mantiene así? Sí Ambos jóvenes se miran fijamente Azul cielo penetrando En el azul océano Y viceversa Aunque el tema Y el silencio Subsiguiente Podrían provocar Una tensión Entre los muchachos Esa no parece Entre ellos Por lo que se dan cuenta De que el lazo Creado entre ambos Es más fuerte Que la antigua rivalidad Por el amor De la misma mujer Una gran alegría Nacía en lo profundo Del ser de cada uno Inunda sus corazones Y todo su cuerpo Hasta verse reflejada En sus miradas Entonces sonríen La amistad Ha prevalecido Siendo sincero contigo Debo decirte que a veces Me he sentido celoso De esa hermosa flor Anthony ríe Descreído Celoso tú Vamos Terry No digan necedades Bien sabes Cuanto te ama Candy Terry también ríe con gusto Sí lo sé Solo que no puede evitar Sentir Que al cuidar La dulce Candy Está tratando De cuidarte a ti Aunque más No sea en forma simbólica Anthony calla Y vuelve su mirada A la de irrisidente flor Tú crees Yo pienso que ella Se ha decidido por ti Sigue a tu lado ¿No es así? Si me hubiera decidido Por mí Ya habría aceptado La proposición de matrimonio Que le hice Cuando dejamos Slickwood Y todavía No ha dado su sí Tú sigues en su corazón Al igual que tú Si no estaría viviendo Contigo Terry Lo sé Sin embargo No puedo dejar De pensar Que nosotros La tomamos Hemos tomado La decisión Por ella Y que me hubiera pasado Si tú No hubieras renunciado Eso nunca lo sabremos Se me parte el alma De tan solo pensar El sufrimiento Por el que hubiera tenido Que pasar Si yo no fuera Y si yo no hubiera La conversación Se torna difícil Y los supuestos Atormentan Los corazones De ambos jóvenes El silencio Vuelve a reinar Por un momento Parece que la armonía Fuera a quebrarse Pero entonces Anson Y solicita Ansioso Mira Terry La verdad Es que yo No quiero ir A ningún café He tenido bastante Hoy De la arrolladora Y turbulenta ciudad Y lo que necesito Es un poco de espacio Verás Estoy acostumbrado A Lickwood Y allí los ambientes naturales Son muy extensos Podría llevarme A algún sitio Donde No sé Terry ríe Distinguiendo el ambiente Claro Claro Te entiendo perfectamente Me sucede lo mismo Cuando llegué A Inglaterra La ciudad es grande Pero todo parece Tan pequeño Con escaso espacio Y aire Para poder respirar Bien conozco Un lugar perfecto Ven Vamos Al cabo de un rato La caminata Ansony Pregunta curioso ¿A dónde me llevas Terry? Terry sonríe Con la picardía Al responder Al único lugar En New York Que es lo más parecido Al lugar donde vienes Ya lo verás Durante la caminata Ansony Contempla lo que A su modo de ver Parece Ser una jungla De concreto A uno Y otro lado No hay más que edificios Y una infinidad De negocios Hasta que de repente Una interminable Hielera De árboles Ven a lo lejos La mano del frente A una cuadra Tan extensa Que no deja ver Su fin Los ojos de Ansony Rebozan de dicha Árboles y naturaleza Finalmente Su corazón respira Con la energía De lo natural Su boca Se abre mostrando Su asombro Terry lo observa Sin poder Perder el detalle Con una sonrisa De costado Algo picaresca Felicitándose Internamente Por su idea Ven Ansony Crucemos Te presento Central Park Aquí Solía refugiarme Cuando sentía Que la ciudad Me ahogaba Cuando sentía Nostalgia Por mi madre Y anhelo De los grandes espacios De Escocia Gracias Gracias Terry Sí Me sentí un poco asfixiado Por la falta De espacios amplios ¿Te das cuenta? Seguimos encontrando Cosas en común Como en las cartas Sí Somos muy diferentes Sin embargo Tenemos muchas cosas En común Bien Sentémonos en este banco Estamos solos En este hermoso espacio Y tenemos una buena vista Un camino bordeado De frondosos árboles De diversos colores ¿Te apetece este lugar Ansony? Sí Es perfecto Los muchachos Se acomodan Y dejan llenar Sus pulmones Con profundas inspiraciones Que los apaciguan Para continuar Con su difícil conversación Bien Sabía que el tema de Candy Surgiría en algún momento No pensé Que sería lo primero Que hablaríamos Pero creo que es lo mejor ¿No te parece Ansony? Estoy de acuerdo Creo que no deberíamos Torturarnos con la falta De decisión de Candy Terry Yo creo que hay cosas Que deberíamos solucionar En nuestras vidas Y que finalmente Ella lo hará Me refiero a que Ella tomará esa decisión Lo importante Es que hemos descubierto Amén de Candy Nos une un lazo De amistad Que va más allá de todo Me sorprende Me he sorprendido Al sentirme como tu hermano Dándote consejos En muchas cosas Y sentir tu apoyo En otras Pues la verdad Es que yo también Me he sorprendido Gratamente Al poder contar Con buenos Y desinteresados Consejos Y mi apoyo No es para tanto Después de todo Creo que igual Ibas a imprimir tu libro ¿O no? No No iba a hacerlo Fueron tus consejos Los que me llevaron A la determinación De darlo a conocer De no ser por ti Quizás hubiera sido Hallado en manuscritas Después de mi muerte Y hubiera sido Una obra Postuma ¿Tanto te ha influenciado? No me lo imaginaba Sí Has sido tú Quien me dio El empujón necesario Para publicarlo Pues me alegro Los capítulos Que me enviaste Eran fantásticos Ya que me gustaría Actuar De Anton El personaje masculino Principal Tu historia de amor Me recuerda A Romeo y Julieta Mi obra favorita Si bien Son muy diferentes Bueno La tuya Anton También muere el final Pero Candela Se queda con Troy Al que también ama De modo que a pesar De que es un trío amoroso Y hay una pérdida Los personajes Terminan alcanzando La felicidad La historia Es muy buena Anthony ¿Será porque es tu historia Y la mía con Candy? Bueno Sí Hay mucho que nosotros Tres en mi libro Pero también he creado Muchas otras cosas Que no sucedieron Lo sé Pero al final Tú mueres Y yo me quedo Con Candy Una vez más Renuncias a ella Hasta en un Cuento Podrás por lo menos Haberte quedado Con ella En tu propia historia ¿No lo crees? Anthony sonríe Con nostalgia Al oír este comentario En mi propia historia Terry Yo morí para Candy Y de no ser De no haber sido Por Albert Al asumir Como cabeza Del clan Andry Y descubrir Mi existencia Realmente hubiera muerto Me avergüenzo Por ello Pero la verdad Es que se daba hacerlo Quería unirme Con Candy En el más allá Pensaba Que estaba muerta Y por eso La veía siempre En mis sueños Eran tan reales Que nunca quería despertar Y lo hacía Casi siempre Gritando su nombre El rostro de Terry Pierde la soltura Su sueño Se frunce ¿Nunca me dijiste Que soñabas con ella? Cierto Nunca lo mencioné ¿Por qué? Es que yo tampoco Te mencioné A Candy Le sucede lo mismo Ella sueña Y se retuerce Preocupada En la cama La he observado Cuidadosamente Ella sufre Y al final Siempre despierta Gritando tu nombre Siempre es la misma pesadilla Aquel día De la cacería Se repite Una y otra vez En su sueño Se despierta Cuando te pierde Candy Nunca habla de ti Pero no puede Esconderme Que parte de ella Sigue aferrada a ti Y al menos Inconscientemente En sus sueños No No lo sabía Yo pensé Que había superado Ese incidente Hace mucho tiempo atrás Porque cuando estaba En Lakewood Nunca la oí Tener pesadillas Y su cuarto Era contiguo Al mío Anthony se rasca La cabeza intrigado Bueno Eso sería en Lakewood Pero acá en New York Candy siempre Tiene esa pesadilla Bueno No todas las noches Pero No ha habido Una sola semana En la que no La tuviera Por lo menos Una sola vez Anthony mira De reojo a Terry Que está perdido En los recuerdos Poco felices Que aún tiene Su sueño arrugado Entonces comenta Dime Terry ¿Qué piensas hacer En tu vida? ¿A qué te refieres? Suponiendo que Candy Aceptara casarse contigo Te das cuenta Te das cuenta Que para una ceremonia De ese tipo De deberás Invitar a Tus seres más queridos Me refiero A tus amigos Como Albert Y a mí Y a tu familia Y a tus padres Quiero decir Ah ¿A mi madre querrás decir? No solamente a tu padre También además Tienes un título Que te responde Por herencia Terry mira a Anthony Tratando de sondear La profundidad De la pregunta Que le ha hecho Y luego De una chispa De astucia Estalla en sus ojos Mientras se pregunta ¿Y a qué viene esto? Lo que quiero decir Es que Tú has cambiado mucho Desde que estabas En el cuello San Pablo ¿No es así? Uf Vaya que sí He cambiado totalmente Bueno Digo que quizás Tu padre también Ha cambiado Durante ese tiempo En que no lo has visto Me he enterado Del escándalo Que sufrió Debido al divorcio Con la duquesa Y pienso que quizás Deberías considerar La posibilidad De volver a comunicarte Con él Podrías llevarte Una agradable sorpresa Anthony observa Con gusto En el camino La mirada De su amigo La chispa De astucia Lentamente Se ve reemplazada Por un tenue brillo De esperanza ¿Crees que los milagros Existen, Anthony? Sí creo, por favor Cree tú también Bien, creeré Pero solo porque Tú me lo pides Después de todo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que Pudo haber pasado En ese... A ese hombre Con corazón de hielo Quizás Escarnió de su amada Élite social Se lo pueda haber Derretido un poquito Imaginando esto Terry lanzó Una gran risotada Al verlo Anthony Se le une También Los jóvenes Hablan de muchos Y varios temas Siempre disfrutando De la compañía Del otro Sintiéndose Cada vez más cercanos Deseándole Haberse tenido Antes para contar Con alguien Que los hubiera Acompañado En tantos momentos De tristeza Y soledad El día avanza Y luego De comer unos Hot Dogs En un puesto Callejero Del parque Retoman su charla Hasta bien La entrada Tarde Terry conduce A Anthony De vuelta Al departamento Y ambos Preparan una cena Una vez más Se sincronizan Perfectamente Uniendo la practicidad De uno Con la creatividad Del otro Riendo abiertamente Ante las chanzas Que surgen Por cosas triviales Da gusto Verlos juntos Parece dos hermanos Reunidos Después de no haberse Visto en largo tiempo Los escándalos Días Transcuren rápidamente Entre las largas chalas Que rememoran Con nostalgia Otros tiempos Y afectos perdidos Estir Entre ellos La historia De cada uno Se repite Pero esta vez No por carta Sino frente a frente Y que un lujo De detalles A Anthony Le cuenta a Terry Su vida Desde la pérdida De su amorosa madre Los tiempos De soledad Y dolor Aminorando un poco Por la llegada De sus primos Y totalmente Luego de su encuentro Con Candy En el portal De las rosas El sufrimiento De Candy En la casa De los Ligan Tomado como propio Y de las Millie Una perepe A Siaski Y sus primos Quisieran lograr Que Candy Que Candy Fuera Un Andri El regalo Del día De los cumpleaños Marcado por El florecer De la rosa blanca Y el sueño De hacerla Su esposa Algún día Luego El engaño De la muerte De los largos Años de sufrimiento Y desapego Por la vida La nueva llegada De Candy Y el renacimiento De su deseo De vivir Plasmado De su vida En ese libro Que está a punto De ser editado Por otro lado Terry le cuenta De su niñez Con un solo recuerdo Feliz De sus padres Juntos En un día De picnic La separación Con su madre Y el dolor De sentirse Un hijo legítimo Del duque Cuya procedencia Avergüenza A la familia Granchester Los días De San Pablo De la rebeldía El alcohol Reñas callejeras Y cigarrillos Hasta la llegada De Candy Y su cambio Progresivo Debido a Tarzán Pecosa Su separación Por la mala jugada De Elisa Y su comienzo A la Big City Su suerte Al entrar En la compañía De teatro Stranford Y los desencuentros Con Candy Hasta el fatádico Accidente de Susana Y la nueva separación Con Candy Su dolor Y amargura Al tener que aceptar Una relación Impuesta Sin amor Y su falta De deseo De vivir Al lado De esa mujer No amada El gran vacío En su vida Hasta la llegada De la carta De Anthony Y el anuncio Del matrimonio De Susana Con Yana Todo es escuchado Con avidez Tanto de parte De uno Como el otro Sus vidas No habían sido Nada fáciles Cargadas de dolor Y angustia Ambos habían encontrado A Candy Su camino De salida De soledad Y el sufrimiento Sin embargo Ninguno de los dos Se encontraba Solo en el presente Contaban Contaban cuanto menos El uno Con el otro Además De la eterna E incondicional Amistad Y apoyo De Albert Terry por su lado Tenía a su madre De nuevo E Ian Se había transformado En un buen amigo También Anthony Además de Albert Contaba con la tía abuela Archie Hasta Elisa Ambos jóvenes Habían sido cambiados Y transformados Porque Candy Ahora Eran fuertes Y ya no estaban solos Los dos Se daban cuenta Que fuera cual fuese La decisión De la pecosa Podrían seguir Sus vidas Sin resentirse Con el otro Ni desfallecer Por el dolor Este descubrimiento Los colmó De paz interior Llegada la mañana Del lunes Saliendo del tren De Anthony A las 6 de la tarde Los muchachos Trataron de vivir Ese último día Con toda su alma Mira Anthony Antes de que te vayas Quiero que veas algo Sé que Candy Estaría gustosa De mostrártelo Toma Una cajita Anthony la abre Y encuentra El broche De la familia De hambre Y el crucifico De la felicidad De Candy Y una foto suya ¿Qué es esto? El broche Del príncipe De la colina De Candy El crucifico Del hogar De Pony Y una foto mía No entiendo Estos Anthony Son los tesoros De Candy Siempre los ha llevado Con ella Donde quiera que fuese Y los sigue Conservando Ella también Te ama Anthony Anthony sonríe Con un poco de pena ¿No te cansa De decírmelo ¿Verdad Terry? He de sentirte Sincero Yo nunca he perdido La esperanza De que Candy Llegase a ser mi esposa Es solo que Aunque parezca infantil También me haría feliz Que se casara contigo Parece una contradicción Pero no lo es Es lo que siento Terry Fija su azulina Mirada en la mirada De Anthony Terry se ve sereno Y en paz Pues es la primera vez Que lo siento Pero creo Que yo también sería Igualmente feliz Si Candy Te liviera a ti ¿Vendrías a nuestra boda? Terry lo mira Con picardía Y le da un puñetazo En el hombro A la vez Que exclama Y claro que sí No me lo perdería Por nada del mundo Pero no tengas Tanta confianza ¿Eh? Anthony lo mira Y ríe abiertamente Tú tampoco Con lo cual Terry Estalla en risas también Y luego Anthony solicita ¿Me permite dejar algo En esa cajita? Sí ¿Por qué no? Anthony busca en su bolso Meticulosamente Hasta que encuentra Un objeto muy pequeño Que trae consigo Y lo coloca en la cajita ¿Una moneda? ¿Una moneda, Anthony? Sí Es mi tesoro El día que pasamos En el pueblo Cuando gané el rodeo Y tuvimos que hallarle Un lugar Al becerro que gané Te conté la historia ¿Recuerdas? Sí la recuerdo Prefiero que la conserve Candy De acuerdo Terry Cierra la cajita Y la guarda En su lugar habitual El día Se desliza con serenidad Y una hora antes De la vuelta de Anthony Riega la dulce Candy Y le da un poco De su tratamiento De jardinero La rosa Parece responder A su cuidado Con mayor brillo Y belleza Finalmente El momento llega Y en el andel Los jóvenes se saludan Con un sincero Y emotivo abrazo Anthony se acomoda En el asiento De la ventanilla Del tren Y le pide a Terry Saluda a mi parte A Candy ¿Quieres? ¿Por qué? Vas a decirme Que vine a verte ¿Verdad? Sí Sé que va a molestarse Con los dos Por no haberle avisado Pero Se lo diré Y le diré Yo le daré tus saludos Adiós Anthony Nos veremos En la boda de Archie Nos vemos entonces El tren arranca Y las miradas azulinas Se cruzan una vez más Esta vez Con una certeza En cada una Pase lo que pase Nunca dejarán De ser amigos Los lazos finalmente Se han afianzado Por completo Y perdurarán Por siempre Terminero Enselmo Troni 20 22 43 Gracias por ver el video